All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre estuve a ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uhuh Uh, 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 uh... Ahora te digo goodbye Muchas gracias por ti, ya no hay Voy a repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Você vacilou primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muchas gracias por ti, ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Yo... Yo...